¡Suscríbete al canal! ¡No te llamas, Kratos! ¡Ya pasará! ¡Es mejor aquí! ¡Roth! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Detrás de ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Vacina! ¡Ya va! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! 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 ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Ros! ¡No! ¡Bloquea y golpea, hermano! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Enemigos! ¡A la izquierda! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!